El Primer Guardián, Segunda Parte WatchGuard Batalla de Poder Bienvenidos. Aprecio que vinieran aquí, niños. Tú... tú no... no eres una fantasma, ¿verdad? Tranquilo. Yo soy Heidi, la Guardiana de la Llave de la Mente. ¡Wow! ¡Qué mujer tan amigable! Algo debió pasar con tus ojos. Y ella es mi WatchGuard Jackie. Ella es muy dulce. ¡Ah! Entonces el WatchGuard que nos probará es ella. Así es. Jackie y yo vamos a comprobar sus capacidades. No se pongan muy nerviosos. Solo piensen en este como un combate amistoso. ¿Segura que vas a estar bien? ¡Nosotros jugamos rudo! Ella sí se ve amable, pero hay algo que se ve extraño. Creo que hay algo sospechoso. Ella es la Guardiana de la Llave. Debe tener algo especial. Ahora, ya todos nos saludamos. ¡Que comience la prueba! Lo siento, pero ganaré y me llevaré la Llave de la Mente. ¿Te llevarás la Llave de la Mente contigo? Sinceramente, espero que ganes y que así sea. ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¿Pero qué le pasó? ¡Fantasma! ¿Un cobarde como tú se atreve a reclamar la Llave de la Mente? ¿Yo tengo que enfrentarme con un fantasma? ¡Jackie, ataca! ¡Estás asustado desde el principio! ¡Eso es patético! ¡Ahora toma esto! ¡Lástrofe horrible poder! ¡Fuego! ¡No tengo miedo a nada! ¡La Láser Azul Fuego! ¡Eres un mocoso insolente! ¡Haré que te arrepientas por atreverte a venir aquí! ¡Ilusión mítica! ¡Activa! ¿Qué es eso? ¡No sabía que eso existía! Esto parece un tipo de poder sobrenatural. Pero creo que ya había escuchado algo de esto hace mucho tiempo. Es legendario. Fue usado por la campeona de la Liga de Batalla WatchGuard hace como 10 años. Nunca imaginé que podría haber esto aquí. ¡Eso no! ¡No me asusta nada! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Nuestros ataques no están funcionando! ¡Te daré algo para que realmente tema! ¡Láser de horrible poder! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Reacciona! Sigue moviéndote y espera a que llegue tu oportunidad. ¡Ay, eso es muy gracioso! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Tornado extremo! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Tengo mucho miedo! ¡No puedo respirar! ¡Me duele el pecho! ¡Detente! ¡Ya no resisto más! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Gino tiene mucho miedo y se ha quedado paralizado! ¡Eres un cobarde! ¿Cómo te atreves a venir por la llave de la mente? ¡Toma esto! ¡Gino! ¡Reacciona! ¡Tienes que ser valiente! ¡Si no, Blue Will perderá esta batalla! ¡Sí, Gino! Amigo, aquí estamos contigo. ¡Debes ser valiente! ¿Quieres perder a Blue Will de nuevo? ¡Eso es todo lo que tienes que dar! ¿Blue Will? ¡Está lastimando a Blue Will por mi culpa! ¡No, no! ¡No! ¡No dejaré que pase! ¡Nunca dejaré que Blue Will sea destruido! ¡No voy a tener más miedo! ¡Blue Will! ¡Amigo, vamos a ser valientes juntos! ¡Un cobarde como tú! ¿Cómo puede atreverse a hacer esto? ¡Cálmate y piensa! ¡Uno de esos debe ser el verdadero! ¡Ya no voy a ser un cobarde! ¡El que tiene sombra es el verdadero! ¡Ahora atácalo! ¡Dañón destructor azul! ¡Fuego! ¡Ahora atácalo! ¡Es imposible! ¡Viva! ¡Lo logró! ¡Logró romper su ilusión! ¡Gino pensó en Blue Will y logró superar sus temores! ¡Ese es mi amigo Gino! ¡Así me gusta! ¡Eres el mejor! ¡Blue Will! ¡Es hora de nuestro contraataque! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Mocoso insolente! ¡Láser de horrible poder! ¡Fuego! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Eres tan desagradable! ¡Acabaré contigo ahora! ¡Ah! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Ya no sentiremos más miedo, amigo! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Dragón azul! ¡La muerte! ¡Activar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gané! ¡Lo hicimos, Blue Wheel! ¡Son los mejores! ¡Ganaron! ¡Ahora escúchame bien! ¿Pero qué hice ahora? Felicidades por pasar la prueba de valor. Eres realmente sorprendente. En verdad me impresionó tu valentía y la de Blue Wheel también. Bueno, soy conocido por mi valentía. Te entrego la llave de la mente del valor. ¡Wow! Blue Wheel es un Watch Car muy especial. Blue Wheel y tú en verdad merecen tener esto. Muchas gracias. Pero oye, ¿no eres un fantasma, o sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hacen ellos aquí? ¡Mi llave de la mente! ¡Tu llave de la mente! ¡Ahora nos pertenece a nosotros! ¡No! ¡No! ¡Regresenme mi llave de la mente! Esto es malo. Robaron mi llave de la mente. ¡Te dije que íbamos a conseguir la llave! ¿Qué hacemos? ¡Las sombras negras tomaron la llave de la mente! ¡Y seguramente la usarán para seguir con sus planes malévolos! ¡No podemos dejar que hagan eso! ¡Debemos recuperar esa llave! Chicos, no se preocupen y síganme todos. ¡Wow! Vamos a perseguirlos con esta lindura. ¿Quieren velocidad máxima? Sí. ¡Deprisa! A la velocidad que iremos puede ser peligroso. Así que usen su cinturón, por favor. ¡Ya estamos asegurados! ¡Por favor, date prisa! Bueno, aquí vamos, niños. Espero estén preparados. ¡Esos dos no vivieron para contarlo! ¡Prepárense para vivir la velocidad del diablo!